Es una compilación que incluye tres novelas, Mala Suerte en Tijuana, La Mujer de los Hermanos Reina y Juan 316. La primera novela es una especie de historia de aprendizaje donde el protagonista, en este caso Tomás Peralta, alias El Mala Suerte, es una especie de marginado en su pueblo natal, en Sinaloa, donde incluso las parteras suelen estrellar contra peñascos a los niños que nacen pelirrojos porque se les considera de mal augurio. Y bueno, este chico que incluso nació un martes 13, un buen día hace caso al llamado a la aventura y emprende este viaje hacia la frontera de México con los Estados Unidos, Tijuana específicamente, donde finalmente, luego de pasar por varias corporaciones policiales, encuentra su vocación como detective y resuelve acertijos criminales. Posteriormente tenemos en este mismo volumen La Mujer de los Hermanos Reina, donde le presento al lector mi versión de Tijuana, que tiene mucho que ver con la Tijuana real, excepto que en este caso el jefe del crimen organizado y del vicio y en general de todo lo que es ilegal es un extraterrestre llamado Sankulcan. Y se convierte este Sankulcan en el principal enemigo de mala suerte. Además hay una especie de religión en torno a este personaje conocido como el culto abugalú y es una trama en el sentido un poco psicodélica, que tiene que ver, insisto, con mi versión psicodélica de Tijuana. Y por último tenemos la historia de Juante 16, que es la que finalmente consolida al detective mala suerte y le dan autoridad internacional luego de resolver el asesinato de la esposa de un boxeador llamado precisamente Juante 16. Realmente no es tanto basado en esta coyuntura que vivimos de la violencia tan arraigada ya en nuestro sistema, sobre todo en lo social, en lo económico, en lo judicial, vaya, sino tiene que ver también con una pasión por el género, por el género policial que siempre ha existido. Y también por entregarle algo al lector a cambio de escuchar lo que yo tengo que decir. Y este caso, en el caso de la novela policial y específicamente en Detective mala suerte, pues son fuertes dosis de misterio. Pero no, conforme va avanzando el público verá misterios que se van develando y que se van resolviendo. Y yo creo que eso hace amén a la lectura. Yo pienso que es más fácil escribir, sobre todo desde el hambre, de hacer las cosas bien, de no defraudar a tus lectores. Yo creo que eso es lo que nos motiva, el hecho de que cada nuevo libro es como si fuera el primero. Y siempre con ganas de mejorar en tu, digamos, en tu técnica. Y yo creo que desde ahí uno creo que escribe, no necesariamente desde, al menos en mi punto de vista, nunca ha sido algo como catárquico, sino al contrario. Es un deseo de perfección, de salir del, digamos, como en el caso de estos personajes que aparecen en estos libros, de salir del agujero en el que muchas veces nos encontramos. No, no, no ha sido nada, digamos, dramático. Al contrario, tal vez el hecho de que en un momento no había tantas historias. Solo Elmer Mendoza estaba siendo policial. Taibo estaba más dedicado a la novela histórica, o a la historia en general. Rafael Bernal, por supuesto, ya no estaba. Entonces, había un interés del público por consumir este tipo de literatura ligada a la violencia y se me dio muy fácil publicar en su momento, hace quizá diez años. Yo trabajaba en fábricas, soy ingeniero en electrónica y simplemente envié el manuscrito y fue publicado. Ahora yo creo que ya no es tan sencillo porque ya hay una proliferación de este tipo de literatura. Sin embargo, consideré que el personaje, mala suerte, pues trascendía su circunstancia o trascendía cualquier tipo de coyuntura y es por eso que lo traigo en esta especie de edición conmemorativa. Realmente nunca fue algo planificado. Simplemente yo lo que quería era, de alguna manera, hacer el libro que yo estaba buscando. Ese que no estaba en ningún librero, en ningún anaquel, en ninguna biblioteca, en ninguna librería. O sea, eso que me parecía tan obvio, como en este caso un detective atrabancado, un poco picaresco, resolviendo casos criminales, en Tijuana siempre se me hizo algo muy obvio y dijo, ¿por qué nadie lo había hecho antes? Y eso fue lo que me hizo abalanzarme sobre el proyecto, pero jamás con la idea de dedicarme a esto de lleno. Sin embargo, luego llegaron otros proyectos que me hicieron imposible mantener ambas profesiones y tuve que soltar una. Pero no fue, digamos, algo planificado de esa manera. Yo creo que, al igual que le pasa mala suerte, simplemente como quizá atendí un llamado que sentí que me estaba, de alguna manera, llamando a mí. Sí, pues en estos momentos yo creo que estamos en una fase de prueba. Lamento un poco que de pronto algunos mecanismos del Estado podrían estar dando la impresión de que amenazan la libertad de expresión. Eso sí me parece preocupante. Sin embargo, le sigo dando el beneficio de la duda a este gobierno. Y también sigo esperanzado a que haya esa oferta de reconciliación y me gustaría que esto fuera efectivo.